En el corazón de una tormenta mediática que parece nunca calmarse, Loredana Lexizo se abre en una entrevista que revela los contornos de una vida vivida bajo el microscopio de la opinión pública. Desde las páginas de su historia con Albano Carrisi hasta un presente donde la soledad y la búsqueda de la felicidad toman un nuevo significado, Loredana enfrenta con valentía su papel de mujer, madre y figura pública. Si deseas acompañar a Loredana en este viaje de descubrimiento personal, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Ha vuelto a ser soltera, ha puesto el corazón en el congelador. Estas palabras, llenas de simbolismo, abren una ventana a la condición emocional de Loredana Lexizo. Volviendo a la vida de soltera, Loredana comparte un sentimiento de tristeza, una reflexión sobre las relaciones pasadas y la decisión de tomarse un descanso del calor de los afectos, al menos por ahora. La noticia de un posible matrimonio entre Albano Carrisi y Romina Power ha desencadenado un verdadero terremoto mediático. Ante esto, Loredana mantiene una posición de digna reserva, afirmando que no quiere entrar en los detalles de las decisiones de vida de Albano. Su respuesta, yo lo excluiría, refleja una compleja mezcla de emociones y la decisión de mirar hacia adelante. En estos momentos de reflexión y reconsideración, Loredana encuentra consuelo en la amistad, particularmente en su vínculo con Francesca Pascal. Esta relación se convierte en un pilar, una fuente de genuina felicidad en medio de los desafíos emocionales que Loredana está enfrentando. La amistad, como demuestra su relación con Francesca, ofrece un refugio seguro y una alegría que no se desvanece con el tiempo. A pesar del corazón en el congelador, Loredana nos cierra la puerta a la posibilidad de amar de nuevo en el futuro. Su historia nos enseña que, incluso en los momentos de mayor vulnerabilidad, es posible encontrar la fuerza para comenzar de nuevo, redescubrirse a sí mismo y abrir el corazón a las sorpresas que la vida tiene reservadas. ¿Qué piensas sobre la decisión de Loredana de poner el corazón en el congelador? ¿La ves como un acto de protección o como un paso hacia la sanación personal? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para mantenerte actualizado sobre todas las novedades y análisis del mundo del espectáculo.